Bueno, les comentaba en algún momento de la clase que, quizás sin explicitarlo, la mayor parte del tiempo me voy a estar refiriendo al forjado de los aceros, que es lo que principalmente se forja en nuestro país y, como también les decía, es lo que principalmente se forja en el mundo. Bueno, las estadísticas dicen que el hierro es el tercer elemento de mayor existencia en la naturaleza, siempre en forma de óxidos, después del silicio y del aluminio, que también se presenta en forma de óxido, porque es dióxido de silicio y la bauxita también, creo que es óxido de aluminio. Y bueno, tiene la particularidad el hierro que puede ser procesado de una manera relativamente sencilla y económica. Si ustedes han visitado alguna vez alguna acería, me podrían decir, Daniel, la verdad que eso está muy lejos de ser cierto, porque el grado de complejidad técnico, el tamaño de las naves industriales, de los equipos en las acerías es increíble. Pero bueno, de todos los elementos metálicos, y por lo menos en forma comparativa, es el que, de nuevo, como les decía, puede ser procesado dentro de todo, de una manera relativamente sencilla y económica. Y una particularidad muy importante y que lo hace tan atractivo al acero, es que con una sola composición química, mediante la aplicación de tratamientos térmicos, de procesos de conformado plástico, se pueden obtener un importante abanico de propiedades mecánicas, como si se tratara de distintos materiales en uno solo. Ese es un concepto muy interesante de los aceros. Bueno, el grupo principal de los aceros forjables son los que se denominan aceros de construcción. Los aceros de construcción son aquellos que tienen un porcentaje de carbono menor al 0.65. Y estos aceros de construcción los podemos dividir en dos grupos. Los que se llaman cementables, y tienen un porcentaje de carbono menor al 0.25%. Cementables quiere decir que si uno le quiere dar una dureza superficial, hay que agregarle carbono, digamos, en la superficie y después hacerle un tratamiento térmico. Y los bonificables, que son aquellos que pueden recibir el tratamiento térmico de templis revenido, aquellos que tienen un porcentaje de carbono mayor al 0.25%. Bueno, estos aceros, me refiero a los aceros de construcción, tanto pueden ser aceros al carbono como aceros aliados, ¿no es cierto? Las temperaturas de forja para todo este grupo de aceros se encuentran en el rango entre los 830 y los 1270 grados centígrados, según sea la composición química y fundamentalmente en realidad el porcentaje de carbono del acero. Tal que, a mayor porcentaje de carbono, menor temperatura de forja, y bueno, esta situación se desprende del diagrama hierro-carbono. Inclusive, bueno, acá está explicitada en este gráfico la zona de conformación en caliente, en donde en el eje vertical tenemos la temperatura en grados centígrados y en el eje horizontal, básicamente, lo que tenemos es el contenido de carbono, ¿no? Y acá se ve claramente que a medida que aumenta el porcentaje de carbono, la temperatura, la zona o el rango de temperatura correspondiente a la zona de conformación plástica va disminuyendo. Bueno, esto creo que tampoco lo dije, pero muchas de las cuestiones que yo voy a comentar en estas tres clases de forja en alguna medida se diferencian un poco de lo que estuvimos analizando en relación a los temas de teoría de plasticidad y trabajado mecánico, en el sentido que, bueno, allí había mucha teoría, allí había muchas fórmulas, gráficos, etc. En cambio, como que particularmente, y con relación al proceso de forjado, me voy a referir a los principios tradicionales que usan los forjadores en Argentina, porque fue la forma en que yo aprendí sobre este tema, ¿no? Concretamente, trabajando al lado de un especialista en forja que toda su vida profesional, 45 años, estuvo trabajando en distintas empresas forjadoras argentinas. Y en alguna medida, él nos transfirió su conocimiento técnico, que es del tipo empírico práctico a nosotros. Y, bueno, de algún modo, lo que yo les comento, tiene un poco ese formato, ¿no? Por eso, bueno, les decía que según los principios tradicionales de los forjadores, es conveniente iniciar la forja, el proceso de forja, con el material caliente a la máxima temperatura posible y terminarlo antes de alcanzar la mínima del rango. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Evidentemente que cuando nosotros tenemos una pieza que se hacen varios pasos, la pieza, en alguna medida, va perdiendo calor. La cantidad de calor que pierde depende de la cantidad de pasos, de la velocidad del proceso, va a depender, lógicamente, de las condiciones ambientales, va a depender del tamaño. Y, bueno, para garantizar que el proceso de conformado plástico sea positivo en todos los sentidos, tanto en términos del llenado de la matriz, como el de que el material tenga la posibilidad de recuperarse y recristalizar, para que eso suceda va a tener que ocurrir esto que estamos diciendo. En Argentina, se emplean alrededor de 25 grados de acero diferentes, las forjas se emplean alrededor de 25 grados de acero diferentes, y con relación a las medidas utilizadas, lógicamente que varían de acuerdo con la pieza y el método de forja. En el caso de las barras redondas, lo normal es que sean en el rango de 25,4 a 100 milímetros de diámetro, y las palanquillas de 50,8 a 160 milímetros por lado. En el sector petrolero, los materiales pueden tener dimensiones mayores por el gran tamaño que tienen muchas de sus piezas. En ese caso, tenemos un proveedor local, que es Forja Angeletti, que como Forja Angeletti produce lingotes, en realidad tiene la capacidad para abastecer materiales de mayor tamaño. Creo que los lingotes de mayor sección son del orden de... La verdad que no lo tengo preciso el dato, pero posiblemente sea entre 800 por 800 o 600 por 600 de sección. Bueno, en esta transparencia podemos ver todas las fases de un proceso de forja. Entonces, si nosotros iniciamos el proceso en la fila superior de izquierda a derecha, lo primero que tenemos es el material, el material que las forjas compran a las acerías, y acopian el material en sus playas de materiales, porque evidentemente, bueno, es el insumo, digamos, de la forja, ¿no? La forja para poder operar, para poder trabajar, requiere tener material disponible. Entonces, la mayoría de las empresas forjadoras que yo tuve la posibilidad de visitar, tienen stock de material. Alguno podría pensar, quizás para un europeo, para un norteamericano, un japonés, es una cosa un tanto extraña, pero todos nosotros sabemos que los materiales nunca pierden su valor, porque de hecho las empresas argentinas cotizan en dólares los valores. Así que, bueno, uno compra el material en el momento que lo compró, lo tiene, digamos, en la playa de forja, cuando lo necesita, lo usa, y eso no siempre mantiene su valor, ¿no? Es como si tuviera, digamos, algo a moneda constante, por decirlo de algún modo. Bueno, después, en función de la pieza que nosotros tengamos que conformar, se define, lógicamente, un material de partida que tendrá una sección que podrá ser circular o cuadrada, tendrá unas dimensiones esa sección y un largo de manera tal de generar un volumen que nos sirva para materializar nuestra pieza más la rebaba, ¿no? Entonces, una vez definida la sección el diámetro y la longitud hay que proceder a hacer el corte. Entonces, el primer paso es concretamente el proceso de corte del material de partida. Luego, como nos vamos a referir al proceso de forja en caliente, viene el proceso de calentamiento, a continuación, el proceso de forja, que lo habitual es que se haga en varios pasos. A continuación, va a venir el proceso de rebabado que va a separar la rebaba perimetral de la pieza forjada. Algunas piezas van a llevar tratamiento térmico y el proceso final y normalmente que se hace un rato antes de entregarle la pieza al destinatario al dueño de la pieza final que la va a mecanizar se le hace el proceso de granallado para limpiar la superficie de la pieza y que cuando ese material sea mecanizado los óxidos no degraden rápidamente los filos de las herramientas, no degraden las superficies de agarre de los dispositivos de agarre que tienen las máquinas herramientas. Por eso, bueno, siempre el usuario final pide la pieza limpia, tiene que estar granallada la pieza. ¿Para qué? Para que la superficie de la pieza no tenga óxidos superficiales. Los óxidos son muy duros y muy abrasivos. Entonces, bueno, acá por ejemplo tenemos una imagen de un depósito de material de una empresa forjadora en donde tenemos los paquetes con las barras tal como vienen de la acería. Normalmente los paquetes son de dos toneladas. Las barras suelen tener seis metros de longitud y vienen con los extremos de las barras con una pintura de un color que significa el grado de acero al que corresponden las barras e independientemente de esa pintura también vienen acompañadas vienen acompañados de los paquetes de una tarjeta identificatoria que entre otras cosas lógicamente va a dar información respecto del grado de acero y bueno por ejemplo en el caso que tenemos acá este paquete de barras corresponde a un acero SAE 1026 ¿no? Bueno los camiones que hacen el transporte de la barra de estas barras pueden transportar normalmente entre 20 a 25 toneladas como máximo entonces si decimos que los paquetes pesan 2 toneladas pueden llevar como máximo 12 paquetes y eso es porque el peso máximo autorizado que hay para circular es de 27 toneladas yendo yendo específicamente al proceso de corte bueno vamos a ver que hay una serie de procesos diferentes que uno puede encontrar en las empresas forjadoras posiblemente el de uso más difundido en Argentina en primer lugar sea el cizallado en frío que está mencionado en primer lugar y en segundo lugar un proceso también bastante utilizado es el de corte utilizando lo que se conoce como sierra cintas o un proceso de aserrado continuo después acá también aparece un proceso que se denomina de corte en frío con buje sostén ese proceso en inglés se denomina cropping y después también tenemos un proceso de corte en caliente un cizallado en caliente del cual hay dos variantes uno en el cual el material se lo corta a la temperatura de forja y ya directamente se lo pasa a conformar y hay otro proceso en el cual lo que se hace es precalentar el material se lo corta y bueno en algún otro momento se lo lleva a la temperatura de forja y se lo procesa eso es porque hay algunos materiales que normalmente esto se asocia a los que tienen mayores porcentajes de carbono que si no se los precalienta el material cuando es cortado en frío se fisura y después la fisura nos va a traer dolores de cabeza en la pieza forjada porque los defectos que están en el material de partida terminan en la pieza forjada bueno esos precalentamientos se suelen hacer entre 200 a 300 grados aproximadamente bueno acá vamos a ver un proceso de corte este es un video de una forja alemana acá bueno uno puede observar varias particularidades los alemanes en vez de tener las acerías en vez de fabricar barras de 6 metros o de fraccionar las barras en 6 metros las fraccionan en 12 ¿por qué las fraccionan en 12? porque ustedes imagínense que cuando uno hace el proceso de corte de barras siempre va a haber un descarte ¿no es cierto? entonces cuanto más corta sea la barra más descarte de material voy a tener cada 12 metros ¿qué quiero decir? si yo tengo una barra de 12 metros voy a tener un descarte ahora si en vez de la acería proveerme la barra de 12 me la provee en dos tramos de 6 voy a tener dos materiales dos mermas dos materiales sobrantes que inclusive podría llegar a ocurrir que el peso de las dos sea superior a el proceso resultante de el corte el excedente final que me queda en una barra de 12 metros ¿no? entonces bueno en alguna oportunidad me ha pasado de presenciar una propuesta de una acería de comercializar a los forjadores barras de 3 metros de longitud y bueno los forjadores no quieren saber nada por esto que yo les decía que bueno no pueden aprovechar del mismo modo el material bueno fíjense que ahí estamos cortando una bueno que cortito es el video ¿no? ahora lo vamos a repetir ahí estamos cortando en frío una palanquilla de sección cuadrada y si ustedes se fijan por un lado tenemos un tope cilíndrico que es lo que limita digamos el posicionamiento del frente de la barra y por otro lado si miran el desplazamiento de la cuchilla superior que hace el corte fíjense que la cuchilla no necesita atravesar todo el largo de la sección sino que simplemente recorre un poco más del 50% y ya habiendo cortado el 50% es tan alta la tensión tangencial que queda en el resto de la sección que el material se fractura fíjense que ahí no alcanza lo vieron vieron que la cuchilla no atravesó toda la altura de la sección de la paranquilla ¿lo alcanzaron a ver? ¿ven? y ya se separó ahí ya está separado y el vértice este superior no llegó hasta el vértice inferior o sea lo que quedaba de la sección se fracturó ese tipo de superficies las vamos a volver a ver en los procesos de punzonado en donde siempre cuando uno recorre en forma visual el perímetro de un agujero punzonado se va a encontrar con una parte del espesor cortado brillante que esa es donde se produjo el corte propiamente dicho y una parte que no brilla rugosa que es la superficie de fractura o sea en el punzonado pasa exactamente lo mismo bueno acá tenemos establecidos algunos criterios para seleccionar el sistema de corte que vamos a utilizar en nuestra empresa ¿no? entonces tenemos en este cuadro a la izquierda la primer columna son algunos criterios la segunda corresponde al corte en frío se refiere al corte por cizallado en frío del video que acabamos de ver la tercera columna a un corte de cizallado en caliente y la cuarta columna a un corte por aserrado ¿no? entonces por ejemplo el criterio cantidad de cortes bueno por cizallado ya sea en frío o en caliente se utilizan para una alta cantidad de cortes ¿no es cierto? ahora en el caso del aserrado que es un proceso muy lento en realidad en realidad se lo suele aplicar o para cortar pocos tochos o para cortar tochos que tienen una sección importante y que posiblemente uno no las pueda cortar por cizallado ¿no? si el análisis del criterio tiene que ver con la pérdida de material lógicamente que el único que tiene pérdida de material es el aserrado porque el espesor de la hoja este hay una una sección igual al espesor de la hoja que se transforma en viruta por cada corte si el criterio tiene que ver con analizar el proceso podemos decir que el corte en frío es un proceso discontinuo porque normalmente vamos a suponer que la forja tiene un solo equipo para forjar entonces está procesando un está haciendo una pieza ¿no? ahora mucho antes que la la máquina principal de forja y todo el proceso principal de forja se prepare para el próximo para la próxima pieza tiene que llegar una orden al sector de corte para que el sector de corte empiece a cortar y empiece a estoquear tochos de material cortado en unos recipientes metálicos que los forjadores llaman capachos por eso se dice que el proceso es discontinuo no es que yo corto y forjo corto y forjo no, no yo corto acumulo mientras estoy haciendo otra pieza cuando termine de hacer esa pieza tengo que volver a preparar la máquina y bueno tengo que acercar esos capachos y empezar a calentar ese material para forjarlo ¿no? por eso hablo de proceso discontinuo en cambio en el corte en caliente en el cual el material está a la temperatura de forja yo caliento corto y forjo entonces ese proceso es continuo el proceso de aserrado también como el proceso de corte en frío es un proceso discontinuo es decir corto y guardo el tocho en el capacho corto guardo voy acumulando y cuando lo requiero lo uso si el criterio de análisis tiene que ver con el método de calentamiento solamente va a haber un método de calentamiento aplicable al corte en caliente que suele ser un calentamiento por inducción que bueno ya veremos de qué se trata en el caso de los materiales el corte en frío se aplica para materiales de baja resistencia el corte en caliente para materiales de alta resistencia por eso hay que calentarlo el aserrado en realidad ahí está puesto alta resistencia pero posiblemente tiene la flexibilidad para poder trabajar materiales de poca media y alta resistencia lo único que va a ir ocurriendo es que a medida que aumenta la resistencia el equipo va a cortar cada vez a menor velocidad o sea va a bajar la productividad si el criterio es el tamaño de la barra en corte en frío se pueden cortar tamaños hasta medianos en cortes en caliente tamaños más grandes y por aserrado se pueden cortar tamaños muy grandes muy grandes que puede ser por ejemplo un redondo de 500 milímetros de diámetro ¿cómo es la precisión de los cortes? en el corte en frío bueno va a depender un poco de las características mecánicas del material pero en general es muy buena en el corte en caliente como el material ofrece poca resistencia se va a deformar fácilmente entonces bueno evidentemente que la precisión va a ser buena y en el aserrado en la medida que yo tenga la sierra con el grado de afilado correcto con la tensión correcta yo realmente puedo obtener una precisión de corte excelente ¿no? y bueno el último criterio que dice depósito de trozos cortados está asociado a si el proceso es continuo o discontinuo si es discontinuo necesitamos los capachos para guardar los trozos cortados si el proceso es continuo lógicamente que no acá tenemos una imagen de la parte posterior de una cizalla de corte en frío las cizallas de corte en frío son prensas mecánicas de cigüeñal y les decía que estamos viendo la parte posterior porque acá tenemos una cama con rodillos que corresponde al sistema de alimentación en donde encima de esos rodillos se pone la barra de 6 metros de longitud ¿no es cierto? entonces ¿qué ocurre? alguno de los rodillos de ese sistema de alimentación tiene un sistema de rotación tal que hace avanzar la barra la barra pasa por una boca que tiene en este sector y del otro lado la recibe lo que sería digamos este esa pieza cilíndrica que veíamos en el video que es justamente el posicionador que va a permitir darle la longitud al tocho que nosotros queremos cortar ¿no es cierto? entonces bueno una vez que la barra digamos atravesó la boca la recibió del otro lado es el posicionador de longitud lo que va a ocurrir es que primero va a bajar un sistema mecánico para sostener la barra porque si nosotros hiciéramos cortar la barra y la barra no está sostenida por detrás del corte la barra lo que va a hacer es flexionar si va a pegar un chicotazo y bueno ahí puede eso puede provocar una rotura un accidente entonces vamos a tener este prensa barra y del lado de adelante vamos a tener la cuchilla estas máquinas pueden tener fuerzas de corte dependiendo el tamaño de la máquina de entre 315 a 1000 toneladas pueden cortar redondos de hasta 110 milímetros de diámetro y palanquillas de hasta 100 milímetros por lado acuérdense que cuando yo digo palanquilla me estoy refiriendo a barras de sección cuadrada ¿no es cierto? entonces el lado del cuadrado de 100 milímetros acá estamos viendo el frente de la cizalla de corte en frío acá tenemos el sistema con el tope que ese tope fíjense que el tope está motorizado acá hay un tornillo acá hay un motor eléctrico que permite regular la posición del tope de manera tal de ajustar la longitud del tocho que yo quiero cortar y bueno acá también está indicado el volante que acumula energía y que cuando el embriague se pega transmite el movimiento a la excéntrica y bueno la cuchilla produce se genera el descenso de la cuchilla y la cuchilla genera el corte ¿no? acá hay diferentes formas de cuchilla las formas de las cuchillas evidentemente se adaptan al tipo de barra que vayamos a cortar entonces tenemos barras de sección cuchillas para barras de sección redonda la de la izquierda la del centro cuchillas para palanquillas y la de la derecha cuchillas para planchuelas ¿no es cierto? lógicamente que por ejemplo en el caso de las cuchillas circulares hay una cuestión a tener en cuenta es que cuanto más se parezca el diámetro de la cavidad de la cuchilla al diámetro de la barra mejor va a ser la calidad del corte ¿no? y bueno evidentemente que para que las cuchillas no se choquen una contra la otra tiene que haber una luz es decir hay una distancia hay un juego entre una cuchilla y la otra digamos la cuchilla fija y la cuchilla estática que ese juego va a depender de la sección y en función del juego será la calidad del corte que nosotros obtengamos cuanto más separada esté una cuchilla de la otra la calidad del corte va a ser cada vez peor ¿no es cierto? bueno el proceso de corte en realidad es un proceso muy importante las forjas en el mundo siguen avanzando en sus procesos en la tecnología que utilizan para fabricar piezas forjadas utilizando la menor cantidad posible de material de partida y eso se logra mediante una combinación de diseñar el proceso utilizando herramientas de simulación computacional y utilizando máquinas cada vez más precisas es el caso por ejemplo de esta cortadora que tenemos en esta imagen que es una máquina cortadora correspondiente a la empresa italiana FISEP que es una empresa digamos muy famosa también en relación a los procesos de forjado es una empresa que también hace prensas esta esta cortadora tiene la particularidad de disponer de un sistema de control de escuadra y eso lo hace midiendo la la posición del frente de barra respecto de la cuchilla de corte y tiene un sistema de acomodamiento hidráulico de la barra de manera tal de garantizar que la sección cortada se encuentre digamos en un eje perpendicular al eje de la barra y que no sea un corte inclinado ¿no es cierto? estas máquinas pueden cortar redondos y cuadrados de hasta 160 milímetros de bueno de lado o de diámetro ustedes me dirán ¿y cuál puede ser la importancia de que la barra tenga las secciones cortadas en escuadra respecto del eje de la barra? bueno lo vamos a ver más adelante pero se los puedo anticipar aunque lamentablemente como no tengo ninguna imagen por el momento para mostrarles se lo van a tener que imaginar ¿qué pasa? si yo tengo que forjar un material de partida un tocho cilíndrico ¿no es cierto? y el tocho está cortado como si fuera la torre de pizza vieron que la torre de pizza está inclinada cuando yo ese tocho que está inclinado lo apoyo en la matriz inferior lo que va a pasar que cuando la matriz superior venga y haga contacto con el tocho el tocho se va a terminar cayendo y se va a terminar ladeando hacia un lado con lo cual vamos a tener un posible exceso de material en un lado de la cavidad de la matriz y una falta en el opuesto o inclusive podría pasar que hasta generemos una rotura de la matriz de ahí la necesidad de disponer de superficies cortadas precisas y que estén en escuadra respecto del eje del tocho que vamos a forjar ¿se comprendió la idea? bueno entre los métodos que yo les comenté de corte que yo en Argentina no lo he visto hay un proceso de corte en frío que se llama de corte con buje sostén o que en inglés se dice cropping y bueno es un proceso en realidad que permite obtener una superficie de corte muy precisa y acá les voy a mostrar un video de este método de corte ¿no? ahí la máquina tiene un sistema de alimentación de barras estas barras parecen de 6 metros me atrevería a decir y bueno ahí ya están posicionadas fíjense que el rodillo tenía un sistema de movimiento y ahí en realidad lo que están viendo es la detección del extremo de la barra o sea la máquina sabe perfectamente dónde está el extremo de la barra para poder cortar con la longitud que corresponde ¿no? y bueno ahí estamos viendo el proceso de corte la máquina tiene un sistema para pesar cada una de las piezas cortadas y si hubiera alguna fue la de la tolerancia establecida en el sistema de control de la máquina la máquina sola descarta el material mal cortado ¿no? bueno evidentemente que un sistema de estas características es un sistema de alta productividad es un sistema de alta precisión que me garantiza nos garantiza una mínima diferencia en los pesos de corte vamos a considerar que bueno se está trabajando con una barra trefilada la barra trefilada tiene una medida de diámetro exterior que podemos pensarla constante dentro de algunos pocos centésimos de milímetro con lo cual si el sistema de corte en términos de la longitud tiene una buena precisión los pesos de corte de esos tochos de partida van a ser todos muy parecidos entre sí y eso va a dar un proceso de forjado muy homogéneo ¿no es cierto? imagínense que el sistema de corte fuera de tal grado de imprecisión que cortase una pieza por ejemplo un tocho de partida de un kilo otro te lo corta de un kilo con 50 gramos otro lo corta de 950 gramos otro lo corta de 980 gramos otro lo corta de 1130 gramos bueno evidentemente que toda esa variabilidad en el proceso de corte va a repercutir en el proceso de forjado las piezas de forjado por ejemplo si tienen material de menos puede pasar que el material no alcance para llenar la cavidad de la matriz y si hay un exceso y si ese exceso es importante se podría provocar un desgaste prematuro de la matriz en el peor de los casos se podría provocar una rotura de la matriz entonces evidentemente existe una tendencia a nivel mundial a utilizar cada vez más sistemas de corte precisos ¿no? bueno acá les estoy mostrando una imagen de una máquina que es de aserrado por sierra cinta yo me imagino que todos ustedes en algún momento han ido a una carnicería y le han pedido al carnicero que les corte digamos algún corte que tiene hueso y el carnicero lo corta con una máquina exactamente de estas características es decir la sierra en realidad como que trabaja lazo cerrado y bueno eso lo que permite es garantizar un proceso de corte continuo entonces estas máquinas tienen la sierra girando permanentemente y a su vez tiene un sistema con contrapesos que permite generar la carga sobre la barra y bueno la va cortando a una velocidad de corte que evidentemente es mucho más lenta que cualquiera de los procesos que vimos anteriormente de cizallado ya sea el proceso de cizallado que los vimos en dos variantes o el sistema de cizallado en caliente que no lo vimos pero ustedes se imaginan que tiene la misma velocidad que un proceso de cizallado en frío lógicamente que con estas máquinas de aserrado por sierra cinta se pueden cortar diámetros de mayor tamaño en el caso particular de esta máquina una capacidad de corte de hasta 330 milímetros de lado en Argentina hay un fabricante de estas máquinas que es la empresa de Legracie que hace una máquina realmente de muy buena calidad en cuanto a la capacidad técnica que tienen y bueno acá ¿qué pasa? nosotros vimos en el corte ese con buje sostén en la máquina esa que trabajaba con el corte por cropping es una máquina que se aplica para cortar tochos en barras de pequeños diámetros cuando yo necesito hacer un corte preciso en una barra de gran diámetro tengo que trabajar con el tipo de máquina que estamos viendo en esta transparencia que son máquinas que utilizan como herramienta de corte un disco dentado entonces hablamos de un proceso de aserrado por sierra de disco o sea vamos a tener una herramienta circular que en toda su periferia tiene dientes como si se tratase de un serrucho para cortar madera o si se tratase de una sierra para cortar metales me refiero a dos herramientas manuales pero para que ustedes lo visualicen y bueno evidentemente que para dotar a estas máquinas de una mayor capacidad de corte los filos cortantes de estos discos son insertos de metal duro normalmente esos insertos de metal duro están soldados y estos discos son evidentemente herramientas que se pueden reafilar los discos más finos son de 2,2 milímetros de espesor con lo cual ese espesor por cada sección de corte se va a transformar en viruta vamos a tener una pérdida de material son máquinas que siempre me van a generar un corte en escuadra es decir me van a generar un corte preciso y tienen capacidad para cortar secciones de hasta 360 milímetros de diámetro o de lado si se trata de una palanquilla ¿no? porque bueno la herramienta rotante es el disco cortante ¿no? el material a cortar va a tener una posición estática entonces fíjense vamos a ver un video de cómo funcionan estas máquinas ¿no? ¿me escuchan bien? ¿no? bueno bueno acá ya se ve que el diámetro de las barras es de otro tamaño creo que estas barras son de 100 milímetros de diámetro tienen sistemas hidráulicos para hacer el movimiento ahí se ve cómo la la sierra de disco está cortando un trozo de barra y bueno alguno de ustedes me podría decir pero bueno profesor ese mismo disco que estamos cortando en esa máquina la podríamos cortar con un proceso de cizallado en frío si es posible pero el problema que el corte en frío la superficie que vamos a obtener nunca va a tener la capacidad la calidad que tiene una superficie cortado con este tipo de herramientas acá nos está mostrando un tiempo de corte para una barra de 100 milímetros de diámetro y bueno tenemos un tiempo de corte de unos 16 segundos y lógicamente que bueno estas máquinas tienen los sistemas manipuladores y alimentadores de barra que son automáticos tienen están totalmente digamos automatizadas en términos que se programan a través de un control numérico son máquinas de de alta productividad para cortes precisos de barras de diámetros medianos a grandes ¿no? Bueno y en esta imagen están los famosos capachos que yo les mencioné que son estos recipientes metálicos en donde las empresas de forja acumulan el material cortado en espera para ser procesado en la celda de forja ¿no? son recipientes metálicos apilables que suelen tener aproximadamente mil milímetros de longitud por mil de profundidad por 800 milímetros de altura y bueno lógicamente que son están realizados en materiales muy resistentes porque bueno tienen que soportar fíjense que el que está en la imagen de la izquierda todos se los ven totalmente llenos rebalsan de material y bueno evidentemente tienen que tener la el diseño estructural suficiente para no deformarse frente a recibir tanta carga de material ¿no? bueno en esta transparencia tenemos los defectos que pueden aparecer en los procesos de corte ¿no? entonces acá les tengo que ser sincero estas dos imágenes que estamos observando acá son realmente hechas a propósito son cortes malos hechos a propósito para poder magnificar el defecto porque si no posiblemente uno no los alcanzaría a apreciar a través de una imagen ¿no? entonces por ejemplo en el de la derecha tenemos un corte en ángulo fíjense que la cara superior de esta palanquilla el corte está muy inclinado respecto del eje de la palanquilla esto es lo que yo les decía que cuando uno tiene ese material caliente lo deposita en la matriz inferior y viene el carro de la prensa con la matriz superior y la matriz superior hace contacto con la cara superior de ese tocho que está cortado en ángulo puede llegar a ocurrir que ese material se la dé para un lado con las consecuencias que yo les comentaba antes que eso puede acarrear ¿no? en cuanto a la imagen que está a la izquierda de la sección deformada eso se puede deber a distintos efectos ¿por qué decimos que la sección está deformada? porque el proceso de corte vino desde este lado ¿no es cierto? o sea fue en este uy perdón fue en este sentido a ver si la cuchilla actuó en esa dirección ¿cómo sé yo eso? por un lado porque del lado de la salida se ve una rebaba acá en esta zona y por otro lado porque acá el material presenta un redondeamiento y ese redondeamiento se puede deber a efectos separados o a una combinación de efectos ¿cuáles son los efectos separados? por ejemplo que el juego entre las cizallas de corte sea muy grande y o que el material sea de baja resistencia mecánica entonces esos efectos separados o la combinación de los dos puede provocar que del lado de donde se inicia el corte se genera un redondeamiento y del lado de la salida como hay un juego importante y el material tiene una ductilidad importante para generar ese radio ocurra una una rebaba ¿no es cierto? entonces entre los defectos de corte tenemos el de corte en ángulo que se los describí el de la rebaba que también se los decía en los procesos de corte pueden aparecer fisuras las fisuras pueden ocurrir en aceros que tienen de valores medios a altos dentro de los aceros en medios altos de porcentaje de carbono dentro de los aceros que se forjan entonces si por alguna razón no lo precalentamos el material ese material se va a fisurar durante el corte y en un caso muy excesivo inclusive en algún sector puede aparecer alguna fractura defectos pueden haber secciones deformadas como la que comentábamos anteriormente puede haber diferencia de pesos entre los cortes que eso realmente es un dolor de cabeza y también pueden aparecer superficies de corte que estén onduladas o superficies de corte que estén con estrías y eso ocurre cuando se hacen cuando se cortan tochos utilizando procesos de acerrado en donde o la sierra no tiene la tensión adecuada o la sierra está desafilada o pasan las dos cosas en forma simultánea como consecuencia de esas dos situaciones podemos obtener superficies cortadas onduladas superficies cortadas con estriados respecto de las rebabas y cuando se utilizan tochos que presentan rebabas y esos tochos se calientan en hornos de inducción y eso lo vamos a ver cuando analicemos el proceso de calentamiento utilizando hornos de inducción como la rebaba suele ser muy fina y las temperaturas de calentamiento son muy altas y como en los hornos de inducción los tochos van uno tras otro como si se tratase de un tren empujando en vez de traccionando en el tren hay una locomotora que normalmente está adelante y va traccionando de todos los vagones en los hornos de inducción es al revés es como si la locomotora estuviese atrás y la locomotora empuja hacia adelante todos los vagones cuando los tochos se van calentando en el interior de las bobinas las rebabas que son muy finas bueno se ablandan más que el otro que el otro material y lo que puede llegar a ocurrir es que se suelden los tochos entonces el forjador que está esperando un tocho en vez de caerle un tocho por el tobogán del horno de inducción le caen dos, tres tochos todos soldados que no los puede procesar porque no los puede separar y lo único que le queda hacer es sacarlos del proceso y tirarlos a un costado entonces la rebaba a veces suele ser realmente un dolor de cabeza para los forjadores y si no ocurriese eso también otra situación que sucede es que las rebabas de algún modo quedan en la pieza terminada manifestando un defecto en la piel de la pieza terminada yo una cosa que me olvidé de comentarles es que en la cabecera de todas las transparencias que yo les voy a estar mostrando están todas las fases desde el proceso de forja es lo que estamos viendo acá en la transparencia esta arriba en la cabecera tenemos corte más calentamiento más forja más rebabado más granallado más acuñado que es un proceso que yo no mencioné inicialmente y el proceso en el cual estamos describiendo está incrementado de tamaño que en este caso sería el corte no estamos hablando del corte en este momento en este momento